¡Vuelta 360, aquí te manda tu naricera, tu apelenta! Dale vuelta, llego bailar contigo, déjame su cuerpo. ¡Nada que hacer para el 370! ¡El 370! ¡El 332! ¡El 332! ¡El 332! ¡El 332! ¡El 319! Hay aire acondicionado para que sepan ¡Vamos! 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 ¡Bravo y caballeros! ¡El Ben en la pista! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el tiempo! ¡11,227! ¡12,980 en el carril derecho! de base está bueno bueno damas y caballeros pero salgan de ahí loco pero salgan de ahí 13, 9, 30 ahora sí le van a robar invicto pero viento aquí hace rato ni los mismos manes de viento ni lo mismo manejarán tirándole bomba esparta como tú frey que impureza loco pero tú sabes que la cerveza uno tiene que el árbol está dañado si hago como que el audio se va a marcar y que quince segundos y vayna eso fue que vamos a imputar esos números no tiene nada si no le quito la butaca no puede sacar lo duro papá el arbolito está dando problemas en la válida ahora sí dice esparta vamos a ver esto oye salieron parados creo que Rigo, Rigo adelante, Rigo adelante, Rigo adelante hoy no es el día para diez papá 13-3 contra 13-6 que es la de puertas oye oye por qué todo fue tuve hey 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 tunnel hey 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 Se lo llevaron Oye, ¿qué fue eso? Oye, pero 15 a 188 km por hora Imagínate Oye, ¿qué fue eso? Se lo llevaron Se lo llevaron ¡Suscríbete al canal! 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 Arrancando el pavimento, sale con toda la paisana. 11.05.53 Larga vida al panel chief, papá. Padel Power 11.757 Tracción delantera, el GTI. 212.000 metros. Vamos a ver el tiempo. 11.6.70, 12.0 en el carril izquierdo. Pura reacción. Con la yata de atrás. El adelante. Correte la salsa. Correte la salsa. Correte la música. Correte la casa. Maioratu. Mis o masases son más cortos. SíipAS. Cierre en absoluto komentoni. ¡Nada que hacer! ¡Nada que hacer! ¡Nada que hacer! ¡Nada que hacer! ¡Bien! 11, 338, 13, 1, 41 12, 6, 0, 1, 13, 7, 90 para el STI en el carril derecho 14, 8, 46, 14, 6, 57 Yossi Mar en el carril izquierdo Basko Flores en el carril derecho Y Yossi Mar en el negro Yossi en el negro, adelante vamos a dar, se recupera todo Negativo el procedimiento 13, 0, 03, 13, 9, 39 12, 8, 77 12, 8, 77 11, 78 13, 8, 31 Petición acá en la izquierda Vamos a ver como se recibe un lado Parece que la la huchera va adelante La la huchera adelante El tiempo de 12, 25, 9 12, 5 para el vejete El seguro de paracaídas El seguro de paracaídas El seguro de paracaídas Ya lo viste Dama y caballeros del granpa Como ustedes El granpa Oye El seguro de paracaídas El seguro de paracaídas El pase de los 5 dólares El pase de los 5 dólares ¿Pase de los 5 dólares? ¿Qué pasó? ¿Qué ganaban todos? Ellos aportaron 5 dólares aquí en Ganagua El seguro de paracaídas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!